capítulo 4 se enumeran los oficiales de la corte de salmón salomón gobierna en paz y en prosperidad sobre un reino extenso su sabiduría y prudencia exceden a la de todos los hombres y el rey salomón fue rey sobre todo israel y estos fueron los oficiales que tuvo a sarías hijo de sado de sacerdote el hijo de yaquías hijo de sisa escribas josefar hijo de aquilú cronista benaya hijo de jodeada estaba sobre el ejército y sado y abeatar eran los sacerdotes asarías hijo de natán estaba sobre los gobernantes y sabud hijo de natán era ministro principal y amigo del rey y a quizar era mayordomo ya unirán hijo de ata estaba sobre el tributo laboral y tenía salomón 12 gobernadores sobre todo israel los cuales mantenían a rey a su casa cada uno de ellos estaba obligado a abastecerle durante un mes en el año y estos son los nombres de ellos el hijo de ur en los montes de fraín el hijo de de car en macaz y en salvin y en besemés y en elope janán el hijo de jesed en arubot ese también soco y toda la tierra de jefer el hijo de abinanad en todos los territorios de dor ese tenía por esposa tapat hija de salmón van a hijo de ajilú en tanar y beguido y en todo bezebar que está cerca de saritán más abajo de jereel desde besan hasta bel mejora y hasta el otro lado de jodmeán el hijo de jeber ramón de galar ese tenía también las ciudades de jair hijo de manaset las cuales estaban en galar tenía también la provincia de argot que estaba en bazán 70 grandes ciudades con muro y cerrojo de bronce a jinabar hijo de ido en majanaín a jimás en el talí ese tomó también por esposa abasemad hija de salomón van a hijo de husay en hacer y en alod o zapad hijo de paruá ni sacar si me y hijo de él a mi jamín jeber hijo de urí en la tierra de galá la tierra de sejón rey de los amorreos y de od rey de bazán este era el único gobernador en aquella tierra judá israel eran tan numerosos como la arena que está junto al mar en multitud y comían y bebían y se alegraban y salomón gobernaba sobre todos los reinos desde río hasta la tierra de los filisteos y hasta el límite con egipto y le traían presentes y sirvieron a salomón todos los días de su vida y las provisiones de salomón para cada día eran 30 coros de flor de harina y 70 coros de harina 10 bueyes engordados y 20 bueyes de pasto y 100 ovejas sin contar los ciervos y las gacelas y los corzos y las aves engordadas porque él señoreaba en toda la región que estaba al oeste del río desde tiza hasta gaza sobre todos los reyes al oeste del río y tuvo paz por todos lados a su alrededor y judá israel vivieron seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera desde dan hasta berseba todos los días de salomón además de esto salomón tenía 40 mil caballos en sus caballerizas para sus carros y 12 mil jinetes y esos gobernadores mantenían a rey salomón y a todos los que venían a la mesa del rey salomón cada uno un mes y hacían que nada faltasen hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las veces de carga al lugar donde él estaba cada uno conforme al encargo que tenía y dios dio a salomón sabiduría y entendimiento muy grandes y grandeza de corazón como la arena que está a la orilla del mar y la sabiduría de salomón fue mayor que la de todos los hijos del oriente y que y que toda la sabiduría de los de egipto y fue más sabio que todos los hombres más que tan el raíta y que hernán y cacol y darda hijos de majol y su fama fue conocida entre todas las naciones de alrededor y compuso tres mil proverbios y mil cinco cantares también disertó acerca de los árboles desde el cedro del líbano hasta el hisopo que nace en la pared asimismo disertó acerca de los animales y de las aves y de los reptiles y de los peces y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de salomón y de parte de todos los reyes de la tierra que habían huido de su sabiduría